Vamos a ver los locos del lugar, ¿cómo andan? ¡El amor venido! En el mismo instante en que sentí tu voz, me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién, no fui yo Loca por volver a saber de ti, loca por tener ganas de volver Ahora ya sé, hoy te va bien, en tus biciens y con tu mujer En tu chale y con tu bebé, todo te sonríe, relájate Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién, no fui yo Loca por volver a saber de ti, loca por tener ganas de volver. Y pudiera empezar otra vez y aún preguntar quién dejó a quién, no fui yo. Loca por volver a saber de ti, loca por tener ganas de volver. ¡Loca! 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 Gracias.